Hola, son las 9 de la noche, estamos en el estadio de fútbol de Adrysena, aquí el logo que pareció mucho a Barcelona. Hemos llegado a las 5 de la tarde, hemos encontrado la estrategia del café, que la gente te empieza a hablar. Y al final estamos con alguien del ayuntamiento de aquí, que nos ha abierto el estadio, después de haber tenido un montón de ofertas. Y entonces ahora, después de abrir el vestiario con la ducha, con todo, nos están ofreciendo de comer. Y no saben qué hacer para... Sí, sí, totalmente... Aquí estamos. Aquí estamos recibiendo de lujo. ¡Helor,elor,elor! Cuadra pepone! ¡Papá! 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 ¡Vamos, Lucas! no no, aquí estamos en Puglia ¡Ah, llegue? ¡Esto es Puglia! ¡Gracias Josepe! ¡Gracias! ¡Gracias por nosotros! ¡ Mira, mira qué hay aquí! ¡Oh, mira! ¡Ahh! ¡Lala la la! Aquí el restaurante 5 estela ¡ było, pero! Pero mañana no tenemos excusas para no dar la vacuna. ¡Gracias! 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 ¿Quieres me llamar? ¿Estoy en esto o...? ¿Eh? ¡70 kilómetros! ¡Dale! ¿Qué? ¿Anda va a ver el H? A ver... Había una entrada más atrás. Sí, estaba bien la de atrás, pero tenemos que pasar a este chico. También. Nos metemos dentro, guardamos las bicis ahí que no nos vean y miramos a pie. Vale. ¡Que no cabe! ¡Que estás gorda! ¡Que no cabe! ¡Que estás gordi! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡No cabe!